Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal. Mundo Skrull ¿Y tú? ¿En quién confías? Vale, pues vamos con la sección de recomendaciones y hoy sí, tenemos un poco... Bueno, hoy en general la mayoría sí que son novedades como tal, ¿eh? Bueno, hay alguna reedición, ¿eh? Sí, bueno, o sea, hablo con novedades que han salido publicadas esta semana, pero sí, hay obras que ya tienen unos cuantos añitos. Por ejemplo, el primero, si no me equivoco, es una biblioteca Marvel, un número uno, pero que... ¿esto cuántos años tiene? ¿60 años? La pica de Bruno, ¿no, más o menos? Y a la escuela yo con Stephen Strange. Pues aquí son los primeros números de Stanley y Steve Ditko y yo creo que estamos ante una de las series, vaga la redundancia, más extrañas o incluso más arriesgadas en aquel entonces, porque hasta entonces teníamos monstruos, teníamos superhéroes, teníamos gente con superpoderes, teníamos por ahí la primera familia, incluso teníamos un tío que se pegaba a las paredes. E incluso el lado más científico, tecnológico, como podía ser Iron Man, y había que tocar el tema un poco de la magia. Y era un poco necesario, porque estamos hablando de una época que está en movimiento hippie, está todo ese movimiento que le gusta mucho el tema de la espiritualidad, el tema del viaje astral. Y al fin y al cabo es lo que se refleja en este Stephen Strange, este cirujano que cierto día sufre un accidente, va buscando ayuda en el Tíbet cuando se da cuenta que la ayuda que le ofrecen no es la de volver a recuperar la finura que tenía a la hora de realizar las operaciones, sino que le dan poderes para convertirse en lo que luego será el maestro de las artes místicas, el hechicero supremo. Pues eso lo que hacía era cubrir esa parte de la magia y del misterio que buscaba Marvel, porque encima hay que decir que aquí Steve Gizko está muy descocado, jugaba mucho con la psicodelia, jugaba mucho con la paranoia y era una cosa que gustaba mucho entre esos jóvenes. Se metían su tripi, se leían un doctor extraño y flipaban como curiosidad, sin ir más lejos, uno de los grandes grupos de la historia, que estaba sacando Pink Floyd, el primer de Pink Floyd, es parte del doctor extraño, es una viñeta retocada para convertirse en portada, que de hecho y todo hubo ahí lío de derechos y una serie de historias, uno de esos juicios que tanto gustan. Pero la verdad a mí me encanta, me encanta, o sea, el que se quiera acercar al Doctor Strange por el tema de la película, no se va a encontrar lo mismo, aquí no se va a encontrar el mismo personaje chistoso, sino que aquí se va a encontrar un tío muy espiritual, un tío muy recto, un tío muy seguro de sí mismo, que poco a poco se irá enfrentando a todos esos peligros místicos, sobrenaturales, y nos irá presentando una mitología propia, que ya fue una mitología que se sentó como base para lo que va a ser la parte sobrenatural del universo Marvel. A mí lo que me llama la atención de aquella época, sobre todo evidentemente, es esa estética y esos colores, o sea, me flipa esa psicodelia que hay, y eso, como curiosidad, lo que decías de todo lo que conllevaba la consumición de ciertas drogas en aquella época, para ver esto de otra forma, creo que diferente. Tiene que molar un montón. Claro, claro, aquí ves y seguro las viñetas salen en tu mente y todo, ¿sabes? Y si te pones ahí con el tochal, pues sí, bueno, esto hay que decir lo que es esa, la edición biblioteca Marvel, ¿vale? Que sale recopilando, pues no sé si los primeros 10 números, 12 números, en tamitos de tapa blanda, ¿vale? Con esa solapa. Y esto, pues ya evidentemente está publicado en esos integrales de Marvel Omnigold, que ya llevan tres tochos, si no me equivoco. Y nada, es el mismo material básicamente, pero bueno, aquí lo tenéis en un formato más manejable, creo yo. Y bueno, pues eso, a probar sobre todo, mira, como hablábamos antes, no os vendría alguno mal si tiene dudas sobre el personaje y sobre esta etapa en concreta, que es, pues bueno, ya veis que tenéis lectura para rato, ¿eh? Que aquí hay texto que leer. Además hay que decir que el Doctor Extraño no empieza con una colección propia suya, ¿no? Sino que sale en el Tales of Astonishing y todo esto, todas estas revistillas en las que dan historias un poquillo más cortas hasta que va pillando muchísima más fuerza y ya por fin se le da su número, bastantes números más adelante. Compartió cabecera, creo que fue con Iron Man. Strange of Fruxpense, o sea, Tales of Fruxpense puede ser. Con Iron Man, creo que también con Nick Fury. O sea, que es un personaje que estuvo compartiendo cabecera, que se hacía mucho en Estados Unidos en esa época, los que tenían menos fama, compartían cabecera y estuvo muchos años compartiendo cabecera. También hay que decirlo a raíz del comentario de Sergio, que realmente eso es otra, que dentro de la biblioteca Marvel, de todas formas, no está confirmado al 100% de que todas vayan a llegar al final de la obra, por así decirlo. O sea, que van a ir poco a poco, claro, irán poco a poco. Lo mismo no llegan a la etapa que tú quieras. Somos, ¿no? Del Marvel Héroe. ¿El qué? Que lo del Roger Stern está en Marvel Héroe. Marvel Héroe, de todas maneras, claro. Claro, exacto. Si ahora es del Doctor Extraño, por suerte, tío, estamos en una época en la que dentro de un par de años vamos a tener todo el Doctor Extraño, ¿eh? Del mismo modo que vamos a tener los mutantes de Claremont y tal, ¿el Doctor Extraño no le quedarán ya dos? Ah, como muchos tres plumitos... El Doctor Extraño tampoco hay tantísimo material, ¿no? ¿De cuál, de perdona? El Doctor Extraño tampoco es que haya muchísimo material como lo hay de los X-Men, por ejemplo. No, pero ojo, ¿eh? Ojo. Sí, sí, a ver, ahí. Pero que... Ojo, porque van por los mismos números, casi. ¿Sí? ¿Tanto? Vamos, van a ser entre Marvel Héroes, si sumas Marvel Héroes, si sumas Marvel Gold, va a salir un tochete considerable. ¿Más que los X-Men de Clarem? No, hombre, más no, pero... ¿Tuvieron unos cuantos años los X-Men de Clarem o no? ¿Para llegar a eso? Yo creo que no lo he hecho nadie. Sí, pero bueno, es que aquí ya han metido todo lo de disco, está completo. O sea, ya todo lo de disco en los primeros años está completo. Han llegado a lo de Roger Stern. Y es que es mucho más. Es que ahora están publicando, lo que se está publicando del Doctor Extraño es los 90. Ya se ha llegado directamente a los 90. Que ahora mismo no sé cuántos son. Ahora no sé cuántos son. Sí, pero que ha habido muchos saltos entre etapas, muchas... Mira quién está ahí. Hostia, Iván. ¿Qué pasa? A ver qué recomendáis. Pues quédate, quédate. Quédate, que te va a interesar una cosita que ha salido en grapa. Sí. Alroba dice, tres omni-galls de extraño, ¿no? Sí, de momento llevan tres. Omni-galls sí, pero hay que sumar a los marbeleros. Y los marbeleros llevan tres o cuatro también por ahí. Y es que... Más o menos. No llevan poquitos, ¿eh? No, en total de Doctor Extraño clásico, por así decirlo, llevas siete tochales, más o menos, ¿eh? O sea, qué ojito. Pero bueno, pues nada, ahí queda. Para quien quiere empezar y sobre todo probar este Doctor Extraño más clasicote, más psicodélico, más pinfloy. Es que a mí es personaje fetiche. A mí el Doctor Extraño es un personaje fetiche. Este, luego el de la televisión, el de las películas, el que se ha convertido. El de las películas es un poco Tony Stark 2, pero a mí me gusta también. A mí me gusta este, ¿sabes? Es que no, que es que no esté de bar de fiesta con él porque se ha pagado. Es muy recto, es muy justo, ¿sabes? Pues nada, Biblioteca Marvel, Doctor Extraño número uno, Steve Dico, Stan Lee, Panini Comics, Tapa Blanda y 12 Oretes, si no me equivoco. Como todos los de Biblioteca Marvel. Y esto que es un... No hacía falta, pero se ha hecho. Eso es terrible, ¿eh? Esto es terrible. Esto fue cuando se dijo que se iba a continuar esos X-Men 92. X-Men 92 es la segunda vez que se usa, porque la primera vez, no sé si recordaréis, que fue a partir de la Secret Wars, donde hubo una miniserie de cuatro números que se llamó X-Men 92. Recuerdo que tenía una portada de Pepe, si no me equivoco. Sí, correcto. Tenía la portada de Pepe, hasta muy chula, muy chula. Yo creo que es además donde empezó a despuntar Pepe, más o menos. Donde empezó a pillarle ya el truco. Y bueno, Patrulla aquí era como un mundo en el cual, de la serie de dibujos animados. Pues esto es un poco lo mismo. Lo que pasa que, bueno, como nos ha funcionado en la Tierra 616, pues vamos a usar, vamos a hablar de Cracoa, que ocurriría, no deja de ser una especie de realidad alternativa, en el que en esos X-Men 92, pues realizan los mismos actos que se han realizado con el tema de Cracoa y han fundado, pues esa isla nación independiente. Es terrible, no tiene sentido, tío, esto. La verdad es que no sé muy bien qué planes tiene. Ojalá no tengan ninguno. Con los X-Men 92. Esto, pues, desde Secret Wars, como que le ha empezado a dar mucho bombo, esto, un montón de portada alternativa, la serie esa que va a salir dentro de poco en Disney Plus, no sé cuál es el plan, pero bueno, a mí esto en su día pasé olímpicamente. Antes justo estaba comentando con Brun que para mí la serie ha envejecido como la mierda. No, para mí no, eh. La MTV, cuando la pusieron en Disney Plus. Pero la animación. Es solo el latino. La aguja dinámica me sacaba. Es lo de la animación, porque yo te digo que está muy bien adaptado, tío. Está muy bien adaptado lo de Claremont con las estéticas que estaba justamente en ese momento. Eso es lo bueno que tiene la serie, ¿no? Que adapta muy bien, pues, las historias de los comics de los X-Men, pero ponérsela a ver durillo, eh. Tengo yo un reportaje, tío, de la Comic Sten, de cuando estaban haciendo la serie. Eh, creo que lo han hecho muy bien porque tuvieron que sortear de todo. En cuanto a censura, tuvieron, no, no, tuvieron que censurar, o sea, tuvieron unos problemas, además es que a ver si lo ha pasado, sabéis, la Comic Scenes del año 92, una revista de ¿Vas a sacar la serie de los X-Men y vamos a entrevistar a los realizadores? Bueno, tuvieron problemas con Lobezno, con Wolverine a la hora de, eh, el hecho de que querían sacarle moto y dijeron que no, porque no puede ir Lobezno sin casco en la moto, que coño de ejemplo era eso para los niños, el fumar, olvídate. Y decían, nos dijeron que diseñáramos una máscara que se transformara en casco de moto. Ah, no, a lo Power Ranger. Y te hacía que, mira, para quitarnos problemas le pusimos el Jeep, y por eso en la serie no va en moto y va en un Jeep. O sea, tonterías de ese estilo, pero claro, tú estabas hablándole a la América Puritana de los 90, y le ibas a sacar a un tío que en los cómics desgarraba a la peña. Y aquí mola, porque saca, se enfada, saca las garras, pero luego el cabrón no las usa. Te mete un puñetazo, sí. Claro, la guarda otra vez para pegarte. Entonces es como... Es como la baja esta de broma, ¿no? Que se meten para adentro cuando las clavas. Pues igual mete el puñetazo, pero le... Y luego se notó muchísimo a partir de la tercera temporada, una cosa así, que un bajón de dinero, y eso hizo que hubo un bajón en cuanto a la animación y la reproducción de la serie, se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, la última temporada terminaba que iba a ser lo siguiente, te dejaba ahí el cliffhanger de la era del apocalipsis, ¿sabes? Y ahí cortaron la serie. Sí, a ver, en su día, todas las series aquellas que salieron de Marvel, por ahí unas cuantas, estaba X-Man, Spiderman, Iron Man, Hulk. ¡Hostias! Cool, los 4F, que fue malísima, estela plateada también estaba, que era con un intento hecha por ordenador, un intento, y es terrible. Pues nada, te ha gustado el cómic, ¿no? Porque me ha hablado de todo menos del cómic. No, no me ha molado, ni es que ni le prestaba atención en esto que terminar de leerlo. Me saca muchísimo el dibujo. Es que el dibujo, lo siento, salva a Spin, pero madre mía. Me saca muchísimo el dibujo, un dibujo que tira ahí, que no se toma muy en serio, que lo que te quiere decir es que te rías, y sobre todo con el tema del color. Que le han metido esos... Para querer darle ese toque de los 90, de cómo se coloreaban los 90, que se ponía una superficie plana, y tú buscabas los volúmenes con el tema de los brillos, pues le han metido un color así que no, no, es que no me ha gustado nada. Y a la cuarta... Bueno, y al segundo número de la cuarta página estaba sacado de la historia y todo, ¿sabes? Pues mira, mira que no suele mostrar... Hay que dar la recomendación, ¿no? No, mira que no suele mostrar la antirrecomendación, pero esto... Tened cuidado, al menos. Si lo vais a pillar, que sea por... Pues no sé, por... Buscar un motivo, pero bueno. Por una tan chula. ¿Eh? Las portadas molan. Pues pídate la edición americana en la grapa y ya está, yo que sé. Porque, a ver, las portadas que son homenajes, son varios homenajes a diferentes etapas y diferentes números clásicos de los X-Men. Pero bueno, ahí queda esta Patriot X del 92, otra crackoa. Y en la misma línea, ¿no? Por lo que veo. Sí, tío, además no tiene mucho sentido. A mí lo primero... Voy a explicar un poco. De Spider-Man 2099, pues yo soy de los que no tiene fe ninguna, pero tengo que leer. Porque me mola el 2099, me hace gracia, me hace gracia. Y aquí me vuelve a plantear otra duda, ¿no? Ya teníamos problemas de continuidad con el 2099 original, luego el 2099 que surgió en Secret Wars, luego el 2099 que surgió en Spider-Man. La picha un lío porque en el original habían muerto muchos personajes y de repente veíamos que esos personajes estaban vivos. Pues aquí me vuelvo a hacer la pregunta, porque como que toma de referencia cosas del 2099, de las primeras publicaciones originales de 1992, pero por el otro lado, como que está metiendo cosas nuevas de las series anteriores que vimos de Team Sealy y nos está presentando a nuevos personajes. Spider-Man 2099, Éxodo no deja de ser una serie, un tomo de estos que hacen últimamente bastante, ¿no? Que lo hemos visto con otros ejemplos, en los que hay un alfa o un omega y se juntan varias series, ¿no? Que son independientes, varios numeritos one shot que son independientes y que todos forman un todo, ¿vale? Aquí tenemos lo mismo, aquí son presentaciones de nuevos personajes para el 2099, como dándonos a entender de que se van a utilizar o de que tienen ideas de utilizarse, me imagino que también preparándose para el tema cinematográfico de la aparición del Spider-Man 2099, que yo creo que Miguel O'Jara es un personaje con mucha personalidad, bastante diferente a Peter Parker y que puede en estos tiempos pegar muchísimo más. Me está... la de Spider-Man sale. ¿Salía? No, va a salir la... Claro, por eso, y creo que es un personaje que va a pegar porque el cinismo que tenía es mucho más cercano a los ciudadanos que somos ahora que no el bonachón de Peter Parker. Entonces, bueno, nos va a presentar aquí nuevos personajes como el Winter Soldier, nos mete también a Calavera, todo esto es con el 2099, ¿vale? Es una nueva plantilla de X-Men y aquí es donde empieza a tomar referencias de los cómics clásicos del 92. Empieza a coger información de... había el culto este que había hacia los dioses nórdicos, porque en el 2099 como que el cristianismo ha quedado un poco olvidado y ahora la religión de moda está en... como los dioses han desaparecido, pues está en rendir culto a los dioses, a Thor, a Loki y a todo el panteón, a Odín y todo el panteón nórdico. Pues aquí todo nos va a venir a partir de que tras la muerte de un celestial surge un Edén, va a surgir una trama también con ese Loki 2099 al que ya conocíamos de la parte clásica y esto van a ser excusas que en cada número se va a juntar con uno de esos personajes, la viuda negra también sale, ojo de halcón también, incluso un caballero luna que forma unos nuevos vengadores. Es una excusa para presentarnos personajes a ver cuál tiene calado, pero al fin y al cabo luego la historia es solo eso, no tiene cuerpo, no tiene cuerpo. Vemos a Miguel O'Hara de un lado para otro interactuando con unos, interactuando con otros, pero en ningún momento nos da la sensación de una continuidad fuerte o te deja con ganas de leerte el siguiente número. Y aparte de que la trama es horrible, ¿eh? La verdad es que no sé muy bien las intenciones que tiene Marvel con el universo 2099, porque como que lleva varios años metiendo la puntita, pero... Para nada. O sea, es como que se queda nada hace... ¿Cuándo fue la última vez que sacaron lo de 2099 Alpha con el Conan y todo el rollo? Es que fue el año pasado. No, hace dos años así. Y ahora estos otros intentos de pesca gente, no sé, yo lo que haría sería una serie y para adelante y si no funciona, pues no funciona y sí, pues guay. Sí, es que no hacen, no, realmente no están haciendo nada. Pero así es como hace un amago y ya está. Y dije, claro, si me haces todo el rato un teaser de algo que no llega a pasar, pues claro, a la siguiente no me meto, ¿no? Y créeme que es un universo... Hay que hacer un especial de esto, porque es un universo que, oye, ver en el 92, ver en el 93, ciertas cosas que están muy en nuestra actualidad, para que nos hagamos una idea, nos habla de la deshumanización, ¿no? Del transhumanismo en la deshumanización del individuo. De cómo el rico vive bien, cómo el pobre vive mal. Entonces eso ya no se puede ir diciendo un poco con esa mentalidad catastrofista que tenemos de que todo siempre va a peor. Pues aquí en el 2099 tiene un universo muy rico, ¿no? Entre el tema religión, entre el tema megacorporaciones, entre cómo viven los ricos, cómo viven los pobres. Ciertas cosillas que son interesantes de tratar. Muy Blade Runner, muy inspirado también en ese futuro Blade Runner. Pero es verdad que no le están dando uno ni buenas tramas, ni le están dando tampoco... No sé si me leo esto y qué, y ahora qué. Cuando te digo que me estás haciendo un lío, que ya no sé en qué universo estoy. Ya no sé qué es oficial y qué no es oficial. Yo con esto haría... Lo mismo que con el universo Ultimate. Una serie, que sea Universo de los 2099, y ahí pasan cosas de cada uno. Mira lo que dice Sergio. Dentro de 76 años, si Marvel vive, ¿qué pasará con el universo 2099? Pues algo hacen. Pues lo mismo que ha pasado con el Iron Man 2020, ¿no? Una miniserie y ya está. Claro, fijo que algo hacen. Lo usarán de reclamo, harán una saga, harán cualquier cosa. A saber, a saber, pero bueno. Pues nada, Spider-Man 2099, Éxodo, a la espera de... Éxodo rural. A la espera del 2099, que mola, ¿no? Que estaba por ahí, a ver si lo recopila. Ahora viene el de Peter Davy con Rick Leonardi, que yo ese sí que os lo recomiendo. Ese... Fúf, yo... Fíjate, esas splash page del número uno. Esa splash page de esa cabriola del... del Spider-Man 2099, persiguiendo las motos voladoras. Eso es impresionante. Ahí está un Rick Leonardi, on fire. O sea, Rick Leonardi, on fire absolutamente. Y Peter Davy no fallan los guiones. Luego, si te ibas a las series hermanas, John Francis Moore en Doom, si hizo algo interesante. No, John Francis Moore sí, estaba en Doom, y luego también estuvo en X-Men. Había ahí cosillas, pero luego había otras que no las salvaban, y ni el Tito Moore, digo el Tito Moore, ni el Tito Stanley como el Rabat ese que creó. Es el Tito que tenía una armadura de basura. O sea, es impresionante. Bueno, esperaremos al 2099 bueno, o al menos más llamativo que este. O al menos más anecdótico. Oh, mira. Esto quien lo dibuja. Los cuatro fantásticos, renumeración número uno, empezamos una nueva etapa con un nuevo equipo creativo, y tenemos a Ryan North, a Iván Coelho, que apenas le conocemos, y a Jesús Aburtov en el formato grapa. El señor del que hablamos, creo que está por aquí, y dice que eso le suena. Algo tendrá que ver. Así que, Iván, nos preguntabas el otro día si nos lo hemos leído, no lo hemos leído, si nos va a gustar, no va a gustar, pues mira, ahora sí que lo podemos comentar tranquilamente. Sí, además lo hemos estado hablando Germán y yo, que lo estamos llevando un poco a ritmo de aquí. Y a mí, hombre, la primera sensación que me ha dado este primer número, empieza desde aquí. Es el... Vamos a dar un borrón y cuenta nueva, vamos a empezar una serie, y vamos a hacer que pueda entrar cualquiera, ¿no? Que tenga ganas de disfrutar con los cuatro fantásticos. A priori. Porque hay que decir que una de las cosas que nos encontramos en la historia es que no vamos a tener a los cuatro fantásticos, por llamarlo de alguna manera, sino que vamos a tener aquí unas aventuras directamente de Ben Grimm, de nuestra querida cosa, con Alicia Masters. Pues planteándonos también algo un poco extraño, ¿no? Algo que también ya viene bastante con el tema de los cuatro fantásticos, que es el tema del tiempo. Y bueno, es un cómic que yo siempre digo, me ha dejado, con ganas de saber más, de qué ocurre con los cuatro fantásticos, por qué no están juntos los cuatro fantásticos, qué es lo que está ocurriendo, y me abre la puerta de algo más. Lo que pasa que sí es verdad que quizás yo esperaba una presentación más temprana. Una presentación más temprana de los cuatro F. A mí, es lo que te he dicho antes, la historia me mola. O sea, es como súper sencillita, un día de la marmota, básicamente, pero está muy bien hecha, entonces me la he pasado muy bien leyéndola. Habrá que ver los números que siguen, pero vaya, yo por ahora estoy dentro. Yo en Raya North confío, porque he leído su Mata de los Cinco, me parece una maravilla, que... Y eso, sé que me va a dar buenas historias de ciencia ficción. Si son así autoconclusivas y están así de bien hechas, de puta madre. Si me cuento una trama un poco más elaborada, que yo creo que es lo que acabará pasando, pues mejor todavía. Así que, a ver, aquí el señor Iván nos lo contará... Bueno, si tiene que contar algo, lo sabe él mejor que nadie, pero yo le... Vaya, le tengo bastante esperanza a esta nueva etapa y a ver si dura y no la corta en un número 12 o lo que sea, que sabemos que mucho piensa eso y al final se acaban resintiendo las cosas. Luego por aquí la grapa americana para que me la firme de Iván cuando sea. O sea, Se está diciendo que hay un hilo conductor de extraño en general, pero es rollo Doctor Who. Sí, al menos en este primer número a mí me ha dado la sensación esa. Me ha dado un poco la sensación, fíjate, Doctor Who y me ha dado la sensación de John Byrne en los números estos en los que acuden al... que acuden al pueblo que están los bichos esos, los gremlins y tal. No, sin hablar de lo mismo, pero más aventura. Más aventura, ¿no? Que parece que últimamente eran del laboratorio al espacio y del espacio a casa. Ya esos viajes en el tiempo, ya esas cosas no se llevaban tanto. Estaban siempre con el universo de fondo. El 7700 lo hago yo también. Qué cabrón. No, a ver, es verdad que empieza una forma bastante tranqui y eso me mola porque ya si de primeras empiezas así repartiendo hostias y tal, no sé, aunque también tiene sus cosillas, vemos ahí cómo le ha dado por reventar coches a la cosa. Pues bueno, tiene ahí sus cosillas. Y nada, un primer numerillo pues eso para ver qué nos depara y qué vendrá más adelante. Yo creo que empezar de forma tranqui también muchas veces, aunque te deja con ahí con esas ganas de saber un poquito más, mola. Y las escenas de dónde está más el Iván creo que conocemos F Spoiler F Myth Story Llama. Hostias, claro, es lo que te iba a decir. Si en el 700 hace me estás diciendo eso, me da miedo. Yo quiero ver eso. ¿Qué es eso? Donde al menos reconocemos más al Iván que estamos acostumbrados es cuando le meten dinamismo y acción y aquí revienta unos cuantos coches y mola, ¿no? Por ejemplo, la viñeta esa de parando al coche directamente y reventándolo, partiéndolo por la mitad me parece una locura. Y luego, pues bueno. Pero luego también está el tema de que la película viene en un par de años, ¿no? Una cosa así. O sea, viene dentro de poco. Esta etapa, al ser un poco predecesora, yo creo que no están siendo muy revolucionarios precisamente pensando en eso, ¿no? De alguien que se quiera meter o para tenerlo como hoja de ruta un poco para la película y espero que sea así, ¿no? Pero yo lo que te digo, si tiran por esta onda Doctor Who o esta onda Maldaventura, yo creo que si es revolucionario, no porque ya está inventado, pero revolucionario es relacionado con que joder, que últimamente los 4F parecía que todo iba a ir a un desencadenamiento cósmico de, ¿sabes? Sí, ha hecho un... más mundano que luego también a la hora de grabar la película te interesa que también sea un poquito mundano, ¿eh? Claro, claro. Hombre, da pie sobre todo a cómo está el universo Marvel hoy en día, ¿no? Porque yo creo que cuando lleguen los 4F dentro de lo que caben las películas el universo Marvel entre comillas va a estar más tranquilito, ¿sabes? Llorará la cosa. ¿Cómo era esa anécdota de que tenía cómo eran las partes que no eran... Es que no me acuerdo. Sí, que son creo que la lengua, los ojos y el ojete. Era el ojete y la chorra, claro. Claro. Sí, sí, sí. ¿Pero qué le sale? Como un delfín. En plan... Tiene que ser curiosísimo, tiene que ser como... Joder, pues como un bivalvo ahí saliendo de la roca, ¿no? Un pistebe. Algo así me imagino. ¿Os imagináis que eso está ahí en el manual de cómo dibujar a la cosa, en plan de... Oye, que estas son las partes blandas, ¿vale? No digo nada. Pero bueno. A ver, pues nada, ya esto, valoraremos un poquillo más según vayan avanzando los números y evidentemente, a ver, si Iván en algún momento se pasa por el canal y charlamos tranquilamente con él. Aunque ahora acaba de ser el padre y el pobre psico mío está entre currando a tope y disfrutando el peque evidentemente también, pues mira, está ahí con poco tiempo para dormir que ya tiene suficiente seguro. Pero bueno, más adelante ya cuando pueda, te vendrá si van por aquí, ¿no? imagino, para charlar un poquito como hicimos también con la edad oscura y comentarlo directamente contigo. Así que, ¿ves? Claro que sí, dice, claro que sí. Bueno, y nos vemos en Barcelona, ¿eh? Al menos un día, en unas semanicas. Pues nada, punto de partida, los cuatro fantásticos, número uno, Ryan Knorr, Iván Coelho y Aburtov al color, una grapilla, ¿vale? Y de las portadas no hemos dicho nada, a mí me flipan. A ver, son Alex Ross. La de Ross. Al menos la de la primera me gustó muchísimo. Alex Ross, Alex Ross, sí, sí. Bueno, Iván también hace portadas, si no me equivoco. tiene una Variant por ahí. Tienen Variants por ahí también. Vamos, es la que yo me pillé para el Previews. Bueno, y hay que conseguir un número especial, Iván, para nosotros, ¿eh? Sí, sí. Hay que conseguir ese número 3, ¿eh? Que todavía no está, pero por algún motivo tenemos que tenerlo, ¿vale? Pues nada, he lo dicho, ahí queda los cuatro fantásticos, un nuevo punto de partida, número uno de grapa, de Panini, así que ya lo tenéis. Salió justo la semana pasada. Vamos, más allá, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos? No sé si ya pasamos a DC. Sí, mira, la línea Pocket. Ni la mira desencadenado, como el Iván. Está desencadenado. Está intratable, no, a Iván le llamamos intratable. Está intratable. Nada, Superman desencadenado, la línea Pocket, obra de Scott Snyder y Jim Lee. yo esto más o menos me acuerdo que cuando salió en grapilla, si no me equivoco, que eran seis numerillos, dobles, luego lo recopilaron en un tomo integral y que básicamente era el despliegue de Superman luchando contra Darkseid, si no me equivoco, y reventando todo. Yo recuerdo, yo recuerdo, me acuerdo muy poco, recuerdo que me supo a muy poco, recuerdo que fue de estas que me dejó como que me intentaba mostrar algo muy épico, pero como que no le veía yo que tuviera una repercusión en la continuidad y tal. y no sé, no, es que ni me acuerdo de qué iba, la verdad, ni me acuerdo con quién luchaba ni de qué iba. Lo que sí me acuerdo es que sobre todo era para que se luciese y para que le le metiera las tintas y le metiera las poses típicas al señor Jim Lee, ¿eh? Sí, eso, eso sí. Yo no sé, incluso si era en paralelo con Renacimiento cuando salía. Me parece que salió ahí más o menos. Sí, es que me acuerdo de un evento en la Heroes Con que justo hicieron eso como una recopilación y tal y era también paralelo con cuando salieron las Variants estas con fondo blanco y el personaje pronto en la portada que era un número uno de un euro. Me recuerdo que también estaba por ahí esto y bueno, un poquito más así que recuerdo de esa época. Lo único que sí al principio era entre comillas interesante porque creo que no iba en continuidad como tal pero que era como bueno una miniserie seis numerillos a ver qué te cuenten y tal pero luego se quedó en eso. Un mes. Bueno, no está mal. Pero bueno, en la línea Pocket o sea que lo podéis comprar por $9.95 y si os apetece al menos probar de qué va esta historia. Crisis de identidad. A mí también me gusta más. La crisis Perrini. Con esta hay polémica porque mucha gente no la considera una crisis y simplemente por ese hecho la odia en plan la destierra como todo y a mí me parece un comicazo como un pino. Yo creo que no es una crisis como tal pero si es el paso previo a una crisis aquí se empiezan a romper aquí y en números posteriores se empieza a romper la confianza que hay entre unos y otros empezando por Batman y gracias a esa rotura de la confianza celo de hermano ojo y gracias a lo de hermano ojo surge todo el tema de crisis infinitas por lo tanto digo no es una crisis pero sí que es un preámbulo y sí se ven ahí ciertas cosas y sí que te hace comerte la cabeza en ciertos aspectos. No, pero sea una crisis como tal o no porque efectivamente para mí tampoco lo es en el sentido de que no se acaba en el multiverso pero pero eso como evento que requiere a todos los héroes y que rompe un poco lo que tú dices la confianza entre ellos está genial y está súper bien llevado la trama un poco empieza con que hay un asesinato de hay chica elástica esta de la mujer del hombre elástico sí pero tenía un nombre no me acuerdo bueno matan a la mujer del hombre elástico y claro no se sabe muy bien quién ha sido hay ahí pues esa trama de investigación de de averiguar quién bueno qué ha pasado y claro se empiezan a sospechar de ciertos personajes empiezan a a a caerse a anistades y lazos que se creían irrompibles y claro empiezan a pasar pues cositas es lo que dice brun aquí sirve de perludio a lo que viene en crisis infinita pero yo creo que se se disfruta muy bien como historia unitaria también tiene repercusiones bastante tochas para algunos personajes como por ejemplo tim drake o yo qué sé o el propio hombre elástico el humerán 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 también sí o sea es un evento muy importante y se disfruta o sea yo me lo pasé pipa con este evento porque está escrito de putísima madre o sea son varias capas porque son como varias tramas que todas van a conllevar a la misma pero son varias tramas y sobre todo yo me quedo con el carácter de investigación que hay exacto detectives impresionantes te va llevando muy bien por el misterio en plan de prácticamente no sabes lo que pasa hasta casi el final o sea no es como la típica historia que pasa el asesinato y dice va ha pasado esto y al final efectivamente ha pasado no no aquí es bastante más complicado la que parece y y está muy bien llevado o sea a mí me parece que está muy bien escrito el dibujo también me mola bastante yo la la recomiendo si no es en este formato en cualquiera del otro que está disponible hay un XP por ahí yo no sé si merece tanto la pena pero bueno yo personalmente para mí es una de las de mis eventos favoritos de de DC y es uno de los mis favoritos de DC me gusta mucho cómo está llevado yo sé que hubo mucha gente yo viví cuando esto se estaba publicando en el momento y había unas quejas enormes ¿no? por este no es mi personaje por los cambios que se hacían porque repercutía mucho en ciertos personajes y luego lo que dices tú del tema de la crisis pero vamos yo creo que a mí me mantuvo el interés desde el primer momento sí, sí pero siempre he visto como como dos bandos con esta historia y no lo entiendo la verdad es como más a una cosa que demuestra un poco la fragilidad del superhéroe ¿no? son personajes rotos en todos los sentidos y te demuestran un poco les quita ese halo de dioses ¿no? y sobre todo las discusiones que hay entre ellos a mí me gusta bastante me gusta bastante te da que pensar cosas cosas que has pensado alguna vez y cómo no se le ha ocurrido esto a un guionista la que le está diciendo el otro al oído bueno le está susurrando sobre superman y dice a ver si nos va a oír dice a ver ¿tú te crees que un tío que escucha gritos a no sé cuántos mil kilómetros no está escuchando la conversación que estamos teniendo tú y yo ahora está como diciendo se hace el tonto ¿no? y es verdad y es verdad entonces a mí es un cómic que personalmente recomiendo mucho porque es muy divertido es muy divertido se disfruta muchísimo y te mantiene todo el rato en ascuas a ver si hacemos el especial que hay pendiente ahí de eventos de DC porque me apetece me apetece hacerme relectura de estas cosas además que como me leí en 52 hace poco pues también que además en el 52 continúa la historia de esto eso es recomendadísimo a mí me encanta pues nada algo que lleve crisis crisis por delante creo que igual siempre se recomienda crisis de identidad crisis no ah bueno eso es verdad bueno pues el dibujo yo creo que era de crisis intenta ser esto pero no no termina no termina saliendo bien creo crisis de identidad en DC Pocket la línea Pocket de Meltzer y Rak Morales pues eso en DC Pocket la línea económica cambiamos ya dejamos los superhéroes bueno pasamos a a Planeta Comic roboticos no he traído no he traído el tomo los Alred bueno no nos vamos a encontrar un Alred muy diferente del que conocemos quizá muchísimo más en la vertiente de superhéroe más pop más incluso más inocente como puede ser Madman y no quizá tan X-Force o no tan gamberro y básicamente lo que tenemos es un científico no me acuerdo ahora mismo el nombre del pibe exactamente pero vamos que trabaja en un departamento de investigación departamento de robótica en el cual puede estar haciendo una serie de experimentos pues con ese con ese robot morado que vemos ahí a partir de ahí una de las harán una de las pruebas y en una de esas de las pruebas él se conecta a un casco hace desaparecer al robot por varias dimensiones y empezará a notar que ve el mundo diferente que se siente extraño que ha tenido muchísima información en su cerebro y en el siguiente experimento que ya va el siguiente día atacado de tengo que saber qué me ha pasado pues al ponerse el casco al hacer que desaparezca el robot desaparece él también volverán a aparecer y entonces el robot aparecerá con la conciencia de él entonces se encontrará con un él mismo que afirma ser del futuro y que le pone en preaviso de que se acerca pues un ser dimensional un ser un extraño ser que pone en peligro la tierra y a partir de ahí este científico con su grupo de científicos por supuesto y con este robot pues se dedicarán a combatir ese peligro sobre todo lo que destaco lo destaco como bien os digo es un tono muy madman un tono con ese Michael Red bastante amable al mismo tiempo que con esos pequeños toquecitos de sutil humor pero que luego cuando entra en acción cuando nos lleva a lo que es el peligro en sí es lo que sobre todo destaco es el tema de la psicodelia y de todas las páginas que se marca porque como podéis imaginar son viajes a otras dimensiones son viajes entre realidades con distintas viñetas de distintos tamaños el mismo cuerpo en distintos formatos y la verdad es que hace un trabajo muy 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 bueno a la hora de representar eso como historia pues como historia simplemente entretenida que quizá si no tuviera ese poderío visual quizá no tendríamos no estaríamos ante una una gran obra de hecho se hace muy corta de hecho se hace muy corta son cuatro numeritos todo lo que lo demás que viene en el tomo son las portadas entre las cuales creo que está está David Rubín no sé si está también se me acaba de se me acaba de pilar ahora mismo el nombre bueno hay varias portadas de varios autores y luego las mismas portadas de varios autores con unas o sea con esa estética 3D para que las veas con unas gafas en tres dimensiones las cuales no vienen en el tomo y te lo explica muy bien te dice que es el de el de la el de el de el de la liga también disponible en Planeta Gómic no pero te pone ahí el asterisco y te dice directamente tráete tus gafas eso sí no están incluidas en el precio del cómic entonces bueno como curiosidad se hace muy corta se hace muy breve lo que os digo tiene ese poderío visual de los Alred hay una curiosidad hay una curiosidad está Michael Alred está Laura Alred y nos presentan la portada a este Nate Piecos vale no sé qué cojones rotulista es el rotulista es que no sale acreditado dentro porque le está buscando el rotulista de Blambot que es una de las páginas así de de fuente y tipografía y recursos más famosos claro pero es que pero es que he estado mirando los créditos y no salía digo ¿qué ha hecho este? ¿qué ha hecho este? ¿sabes? espera tengo por aquí el libro me suena de algún comi de norma sí, sí pero que sí si el pibe puede ser la leche lo que digo es que no sale sale acreditado en la portada pero no salen los créditos de dentro este que es un poco una guía una biblia de la rotulación o sea que es el Alan Moore de los rotulistas sí que bueno si eso ya ya hacemos un poco el teaser dentro de un par de semanas vamos a hacer programa de rotulación y este nombre va a salir seguro y este libro también lo vamos a enseñar y que te lo roban no lo digas que te lo roban nada no lo robas da igual ya verás nada pero es uno de los rotulistas más famosos de USA y tiene Blambot que también es una de las páginas junto con con Mi Craft de las más famosillas de de Mundillas oye pues está bien que al menos lo pongan en portadas al menos seguro eso es un reclamo de parte de los autores y desconozco si esto sigue en Estados Unidos no sé si vosotros sabéis yo creo que no yo creo que esto es monetario esto o sea no lo sé pero queda queda como queda como que se puede continuar le dejaron el final abierto deja por si algún día que es muy al red eso Batman lo hacía y lo ha hecho con cualquier otra cosa la deja ahí y si lo quiere continuar lo continúa yo creo que busca un poco eso busca ser el nuevo Batman un poco pero más condensado no hay un tomito no con cuatro números no deja ver mucho más condensado que el de Batman tampoco se puede está ahí ya pero ¿cuántos tomos son? ¿este? no no el Batman el Batman los huevos pues ya está condensado no está pero bueno a ver los al red me la pillaré cuando vaya a la tienda sí para los al red o sea para los que disfruten mucho del dibujo para los fans de al red exactamente pues nada xrayrobot de Michael al red Laura al red y Nate piecos pues rotulando y ayudando un poco seguramente en el diseño y de todo eso vamos a ver que más tenemos el grito del pueblo edición integral yo no sé si ha sido por la época pero es el tardí más iba a decir más pesado más duro de leer que he leído no lo tengo por aquí no lo he traído no se me ha hecho duro 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 bastante duro si es que vamos lo que hace aquí Jack Stardy no es un cómic de producción propia suyo con un guión suyo como estamos acostumbrados a verle en otras ocasiones sino que lo hace a partir de a partir de la novela de Jean Bétran la cual es una novela una novelización de de la comuna de París de toda la historia de la comuna de París de esos meses de gobierno del gobierno del gobierno socialista de la comuna de París pues nos lo va a narrar aquí puesto que la novela nos narra con los hechos históricos desde sus comienzos desde que desde como surge que fue ese gobierno que se que tomó país que renegaron desde el tema de Versalles y se hicieron fuertes lo que son de los obreros que estaban descontentos venían de las guerras franco-prusianas todo esto que hicieron que se revelaran que hicieran ese gobierno socialista de los primeros por así decirlo se suele decir que fue la primera la primera dictadura dictadura socialista ¿no? porque hubo ahí un movimiento del pueblo el cual pues tomaban las fábricas que estaban abandonadas se obligaba a la creación de a la creación de jardines de infancia para las madres trabajadoras unas ideas que avanzaron en el sistema social pero bueno podéis imaginaros que también dentro de esos de todos los sistemas y es un poco aquí lo que sí me gusta de la de la historia es que te cuentan las cosas como son luego sacas tú las propias las propias conclusiones porque vamos a ver incluso que dentro de los propios de la comuna o de los propios socialistas de la comuna también había avanzar a poderidad por supuesto y esto es que nos lo va a relatar a partir pues esa toma esos meses porque muchos dicen esos años no fueron realmente dos meses o sea fueron 60 días de gobierno y lo que vamos a ver es a partir de los ojos de un soldado a partir de los ojos de un comisario de una prostituta y de un obrero que está metido en el tema de la está muy dentro dentro de la directiva de la comuna dentro del gobierno de la comuna pues vamos a ver un poco cómo era la situación social y cómo eso planteó un problema para lo que para lo que era el pueblo francés y cuáles fueron los actos que se determinaron realizar para la caída de esa de esa comuna que es aparte de muchísimos muertos muchísimos heridos y muchísimos arrestados pues fue un movimiento que la verdad pese a que se desarticuló ha quedado también un poquito como el ejemplo de la lucha de la lucha del grito del pueblo se me ha hecho duro porque yo una de las cosas que por ejemplo me gusta de tardí es que es un es un dibujante bastante visual bastante visual en el sentido de que muchas veces no necesita usar tanto texto para realmente decirte lo que está pensando y lo que te está narrando pero aquí al venir de una novelización los textos son muy 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 extensos vale son súper súper extensos y creo que no está muy bien muy bien llevado porque hace que en ciertos momentos te sea una lectura dura una lectura que a lo mejor te hace el ritmo más pausado a la hora de estar leyendo tanto texto y tanta conversación incluso tanto diálogo que lo he visto a veces un poco pomposo si así de primeras pero una Bruni que vi el tomo cuando lo tuve en mis manos y mira que el tomo es grande o sea es de formato grande pero hostia la rotulación aquí se hace densa por momentos creo yo muy densa es un libro o sea te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo de la sensación esto no estoy hablando que sea lo mismo pero te pasa un poco porque Eric Campbell cuando cuando en Frongel te pone esos globos de texto con cantidad de información es un poco de eso lo que pasa que esto no es Frongel esto son todo datos para que veas un poco como vivían dentro las razones de uno las razones del otro y luego aquí tampoco te digo yo que profundice mucho en las motivaciones de los personajes te cuenta su vida te cuenta con la que te puedes hacer la idea de cómo está el sistema social pero tampoco los desarrolla no desarrolla mucho el pasado que tienen incluso hay alguno que te da a entender ahí que ha hecho cosas pero no te las cuentan joder pero es que se nota se nota que es duro esto sobre todo al momento no está mal no estoy diciendo con eso que está mal a lo mejor me lo hacen otra época y soy el primero que acepto y se lo devora pero me ha costado me ha costado porque creo que es muy denso bueno pues aquí queda el grito del pueblo además esto es una edición integral que ya había otra edición interior justo cuando estaba buscando imágenes y tal veía otra portada diferente si no me equivoco esto salió en cuatro tomos salió en cuatro tomos del 2002 al 2005 salen cuatro tomos y esto es lo que esto corresponde a la edición integral que acaba de reunir Norma en un solo en un solo integral eso es pues Tardy y Jan Bautrin de Norma Editorial un tomito que recopila todo el grito del pueblo vale ahora me toca a mi cuac cuac patos dos años en las arenas petrolíferas de Kate Beaton publicado por Norma Editorial es un buen tochaco o sea para el que no sabemos o menos o no tiene referencia del tomo editado es un buen tochaco lo único que es es rápido de leer o sea esto te lo devoras en un par de horitas lo tienes como el grito del pueblo es lo contrario exactamente parecido casi lo mismo y el formato igual así de grande nada por poner unas bases vale antes de contar un poco de que va aunque ya la portada te da pie a imaginarte me encaja dentro de esa línea no sé si llamarlo línea pero al menos las intenciones que tiene en Norma en la línea del americano que son ese tipo de apuestas del editor no en este caso de Arnau creo que una de ellas fue el In por ejemplo el año pasado y esta al menos lo que llevamos de trimestre va a ser este Patos si es verdad que de primera vez el dibujo te puede echar para atrás porque dices tampoco es nada destacado vale no es nada destacado ni mucho menos es un virtuosismo narrativo por llamarlo de alguna manera pero es funcional vale es funcional en el sentido de que creo yo al menos me pasa con este tipo de cómic vale no es una justificación pero al menos bajo mi criterio es lo que personalmente prefiero y me gusta más es que si te meten un dibujo super más elaborado fíjate lo que te digo casi que te resultaría como una distracción a lo que realmente un pelín tampoco bueno te resultaría como una distracción fíjate a lo que realmente te quiere transmitir y contar porque evidentemente el peso de este cómic para mi lo lleva a la historia o sea lo carga lo que te quiere contar y transmitir realmente la autora en este caso y luego buscando un poco de información y también te lo pone en el cómic la autora es su primer cómic su primera novela gráfica su primer te veo o sea es más viene también del mundo de la publicación de tiras de prensa y de todas estas cosas como pasó también creo en el caso de Ink que antes publicaba el autor en revistas y periódicos y tal y claro no sé tal vez es que no estén tan acostumbrados ¿sabes? a tener un o sea a trabajar de forma por así decirlo continua en un cómic y por eso tal vez este tipo de estilos más no sé más simples más básicos más tal lo he dicho el dibujo de primeras así pasando página rápido es realmente pues normal funcional para la historia ya te digo no me no me hace que me detenga en una página yo que sé a cinco minutos no a apreciar por así decirlo el el acabado tal las portadillas ojo las portadillas incluso este sí que está más currado y dices hostia si hubiera dibujado el cómic así de esta manera dices bueno sería otra cosa pero bueno lo que realmente importa y lo que realmente destaca en este caso para mí es la historia que nos va a contar o nos quiere transmitir que básicamente es algo autobiográfico porque realmente es una historia de la autora de Kate Beaton que es canadiense que vive en un determinado determinada ciudad de Canadá pero lo que relato es un poco lo que le pasa en común a la gente que vive allí ¿vale? y esto por ejemplo es común pues a la gente que ha tenido que salir de su lugar de nacimiento para poder encontrar oportunidades ya sea a nivel laboral o a nivel de buscarse algo en concreto y es un poco lo que le pasa en este pueblo en esta ciudad donde vive están muy acostumbrados al tema familiar al tema de padres hijos muy unidos vivir incluso en una sola casa todos en conjunto los hermanos en su día a día apoyarse mutuamente y tal y a esta chica al principio nos relata un poco pues bueno que sus padres le dieron la opción de estudiar ella eligió una carrera y que pues por desgracia donde vive no hay muchas oportunidades de trabajo de lo que ella ella ha estudiado impulsada también por los padres un poco en algunos momentos de la historia se ve sobre todo al principio voy a contar un poco sobre todo al principio porque luego ya la historia fluye y no me voy a meter a profundizar mucho en ello un poco el tema de los padres que le dicen oye pues trabaja de esto tienes otra opción tal no sé qué y ella como que está empeñada un poco en intentar buscar algo relacionado con lo que ha estudiado lo que pasa que evidentemente luego se da cuenta que eso no va a llegar eso no va a llegar al menos donde vive y aparte porque tiene que pagar los créditos que utilizó para poder estudiar y terminar la carrera ¿no? esto ¿a qué lo obliga o a qué la fuerza un poco? pues a buscarse la vida en otro sitio y ahí es donde entra lo de las arenas petrolíferas y los dos años que pasó ella viviendo y trabajando trabajando allí ¿no? pues bueno esto ya te hace cambiar de ubicación te hace cambiar de entorno te hace alejarte de tu familia y te hace plantearte pues tu vida de una forma diferente ¿no? llega a este a este a este punto concreto de su vida y claro donde llega el entorno que le rodea pues el trabajo también es todos hombres ¿no? y y muy poquitas mujeres en ese en ese grupo de trabajo por así decirlo porque claro está visto que que en ese trabajo más por así decirlo de esfuerzo de carga y de todo eso pues no encaja por así decirlo al principio ella misma se ve un poco impresionada cuando se encuentra con esas grandes maquinarias y esas todas esas cosas que conlleva pues trabajar en una planta petrolífera luego evidentemente es válida se va adaptando el trabajo con mucho esfuerzo al principio le cuesta mucho y tal pero donde está el punto fuerte y donde diría yo que es el atractivo de la hombre de la obra es el mismo caso que me pasó con con In al menos lo llevo a ese punto que es las situaciones cotidianas que te pueden pasar en un ambiente laboral en la que posiblemente todos los ojos que te miren te están diciendo que tú aquí no encajas que tú aquí pintas poco que tú aquí y tal y todo eso pues conlleva a que la protagonista que Kate pues tenga ciertas actitudes y ciertas motivaciones tal vez personales para decir oye yo he venido aquí a demostrar también que soy válida que puedo hacer este trabajo y que puedo salir adelante y sobre todo pagar mis créditos de la universidad donde haya estudiado porque no le queda otra eso sería el planteamiento básicamente ya te digo que hasta donde he contado más o menos igual llevo a la página 40 o 50 más allá de eso pues evidentemente las relaciones personales que lleva entablando con sus compañeros de trabajo incluso con una compañera de trabajo que es mucho mayor que ella le ayuda mucho le ayuda mucho porque nota en ella o en esa persona un punto de apoyo y una voz de experiencia también que la pueda ayudar en muchas situaciones que se crean incluso pues eso entablar relaciones con con otras personas ella tiene 22 años cuando llega a esa planta petrolífera y claro pues surgen surgen cosas que unas son agradables otras no son tan agradables pero bueno hay que conllevar y hay que saber lidiar con eso en su día a día también es verdad que eso te puede pasar aquí en esta planta petrolífera o te puede pasar en tu trabajo habitual en un almacén en una tienda o donde sea pero bueno lo dicho para mí la obra destaca mucho sobre todo por eso o al menos es la por la que a mí me ha resultado interesante y realmente me gusta porque son situaciones y vuelvo a poner el ejemplo de que las puedes vivir en tu día a día por eso se me hace tan cercano por así decirlo tan enlazar tener puntos de unión vale más allá de evidentemente yo no he trabajado en una planta petrolífera ni ninguno de aquí creo que lo ha hecho pero que situaciones que te plantean aquí con otras personas seguramente que la hemos vivido seguramente que la hemos vivido situaciones incómodas situaciones de bien de guay me lo estoy disfrutando con los compañeros de salir de tomarnos algo y que de ahí pues surgen surgen cosas por así decir nada un poco más que comentar es un buen tochal pero que para mí merece mucho la pena lo he dicho posiblemente el dibujo no sea el punto fuerte y el atractivo por el que entres por la obra pero sí por la situación y la historia que te cuenta Kate Beaton en este tomito que es Patos dos años en las arenas petrolíferas y que lo publica pues Norma Editorial yo creo que se va a comentar esta obra no sé me da a mí al menos ahí dejo esto a ver qué más tenemos venga pasamos un manga hostia un manga sí y quería traer otro manga de esta One Piece no has traído ¿no? One Piece no has traído One Piece no lo he traído lo preguntaba bueno esta autora es lo que digo que está en todos lados de pronto o sea no sé si es que las editoriales se han puesto de acuerdo si es que se ha puesto de moda en Japón pero aquí como que han salido esta y dos obras más de golpe Akane Torigai como curiosidad así cotilleo es el mujer de Inuyasal hostia es triste sí y de hecho en cuanto a dibujo no hay mucha similitud pero creo que en cuanto al tono sí que hay hay un poco en eso en común ¿no? en esta historia en concreto tenemos la nos cuenta la historia de una escritora ¿vale? que basó un libro como su bestseller ¿no? en en un amigo suyo una especie de noviete que tuvo en la adolescencia ¿no? y resulta que ese novio se le aparece en el sueño le dice algo y al día siguiente se entera que se ha suicidado ¿no? madre mía entonces sí entonces pues bueno el sí sí se separaron es la ex mujer pero bueno entonces bueno pues esto se junta con un editor nuevo que le han puesto pues bueno que tiene la intención de que esta que esta chica saque un libro nuevo ¿no? entonces pues a modo de terapia personal inspiración un poco por parte del editor que que se ha dado cuenta de que este chico era el protagonista del libro de la tía ¿no? pues se van a investigar un poco que ha pasado ¿no? porque desde luego empiezan a investigar y ven que hay algo raro ¿no? está bien a mí me ha gustado este primer tomito no me ha volado la cabeza me leeré los dos otros mangas porque claro porque todo el mundo está flipando y me da curiosidad ¿no? y si tiene este tono desde luego creo que me va a gustar pero a ver qué tal creo que esto no sé cuántos tomos van a ser no creo que sea una serie muy larga tampoco pero la he disfrutado este primer tomito lo he disfrutado bastante igual se me queda un poco corto de de historia ¿no? creo que hubiese estado bien que fuese un poco más rápido por lo menos para presentarme un poco la situación pero está muy bien el dibujo es lo que no me termina de convencer porque por ejemplo las caras las hace muy bien pero luego hay otras cosas que me chirrían mucho o sea me lo noto como muy irregular pero bueno en general tampoco diría que tiene que tiene un mal dibujo solo es eso algunas manos algunos pies como que están fuera de su sitio algunas posturas que le salen extraños pero bueno no no es nada no es nada grave tampoco pero vaya lo he disfrutado bastante y a ver si puedo traer la semana que viene la otra obra suya así famosa que es Las mentiras de las profesoras que creo que llevan cuatro tomos aquí en España que no sé cuántos serán pero vaya que a ver qué tal esta autora pues lo he dicho lo está apretando yo creo que vamos a tenerla bastante presente en los próximos meses así que que guay que vayan llegando autoras de Japón que no traten tema de chicas exclusivamente que que yo al menos lo agradezco también le dan un toque distinto a las historias así que yo esta por lo pronto la recomiendo si os apetece eso un thriller de investigación no sé si es un thriller pero si una investigación ahí con ese tono melancólico medio depresivo cortavenas tanta gente lo recomiendo si te gusta Inuyasano yo sé que está mal compararlo con su ex pareja hay mucha gente que se cabrea pero es que verdad al final tienen un poco el mismo estilo de historia pero está chulo me ha gustado te ibas a cenar con los dos y volvías que voy a tu casa deprimido iba directamente pedir cita con el psicólogo seguro pero Inuyasano te lo te lo intenta camuflar un poco como más depresión medio camuflar por algo guay esta va un poco más a pelo esta es más depresiva todavía creo yo pero está guay porque va a la investigación un poco a al proceso creativo del propio libro y está chulo tiene idea tiene idea muy chula ¿sabes cuántos tomos van a hacer? no lo sé no lo sé esa es siempre mi gran pregunta mira mirarlo con curiosidad a ver si me vas a traer una serie que son 300 tomos una depresión de 40 tomas de tristezas mira son 10 tomos o sea que no es una serie muy larga y yo creo que se presta para hacerse fácil que te vaya bueno echar el ojillo a ver bueno nada saturn returns número 1 Akane Torikai de Milky Way ediciones recomendado por Germán me toca a mí Blue Jeans Antonio Satch y Zappet Boy esto es de Spaceman Project lo distribuye CC ya sabéis que Spaceman siempre saca los proyectos un poco por su plataforma en modo preventa y nada uno de ellos era esto ahora ya lo tenemos disponible en todas las librerías esto sí me llamó mucho la atención por el tema del dibujo no sé me llamó la atención los colores los dibujos es verdad que esto es una portada diferente entiendo que seguramente alguno fue por la campaña crowdfunding y esto fue para la edición a librerías vale el argumento es bastante simple bastante no tiene sabes ninguna complejidad son estas dos chicas que se dedican pues a la venta de drogas vale son expertas consumidoras y vendedoras de todo tipo de droga y un buen día pues le hacen una jugarreta se quedan sin su material y claro es como uff tenemos que buscarnos la vida porque como no paguemos lo que nos han dado creo que nos nos van a a joder bien y y nada pues deciden robarle a un camello también otro ha habido vendedor de drogas lo que pasa que al ir a a robarle los terminan pues reventando básicamente matan a esa gente y se dan con la sorpresa de que en el apartamento donde vivían estas personas tenían enjaulada a lo que de primeras ves y dices uy una niña que raro porque está aquí que ha pasado aquí pero que luego se dan cuenta de un pequeñito detalle por ejemplo era una habitación llena de espejos pero claro la niña no no se veía reflejada en esos espejos y tú dices uy que entonces esto que es y vale esto no es spoiler porque son las primeras páginas vale es más creo que si no recuerdo más en la web lo podías ver la niña la sacan de la habitación y como ve a a sus secuestradores a las que le tenían retenido reventados pues empieza a comerse sus cuerpos y dices vale no es una niña normal creo ya evidentemente te da pie a saber qué es esa criaturilla pues nada pues estas al final son dos chicas que dentro de lo que cabe siempre se han buscado la vida y está y estudia dato curioso estudia que con la venta de drogas y todas estas cosas se pagan sus estudios deciden adoptarla por así decirlo a la niña lo que pasa que en ese momento descubren una tarjeta una especie de tarjeta de club super secreto clandestino y oscuro y claro empiezan un poco a investigar empiezan un poco a investigar de dónde salió esto y evidentemente también pues descubrió el origen de la criaturilla que está bajo ahora su protección y ahí ya la historia pues empieza empiezan a entrar protagonistas de mafias empiezan a entrar protagonistas gente del mundillo de la noche y todo esto evidentemente con un toque muy macarra constantemente tanto en el lenguaje tanto en en la propia actitud de las protagonistas no se corta un pelo no le da ninguna vergüenza ni rencor ni remordimiento cargarse gente y reventársela porque sí siempre van con sus armas sus navajas sus pistolas y sus cosas y nada por ahí para descubrir el origen de esta criatura que han decidido adoptar va a tirar y girar la historia en torno un poco a eso y ver también de dónde viene su origen la vinculación que tenían por qué la tenían retenida en su momento quiénes están detrás de todo esto de dónde vienen ciertas drogas nuevas que están apareciendo también un poco todo el mundillo de lampa por así decirlo pues vincula y rodea a estas dos nada es una historia cortilla realmente es un tomito de no sé si son más de mía justo 100 páginas en el apartado gráfico lo he dicho me parece un estilo diría cartoon muy 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 ahí se me ha ido la palabra muy dinámico muy de narrativa suelta de trazo rápido y que lo complementa muy muy bien también con el tema del color los colores pues son los que también podemos apreciar en la portada y en estas páginas todos los tonos pasteles rosas naranjas azules y hay composiciones de páginas que son muy muy esto lo voy a enseñar pero claro esto no esto es spoiler no sé un poco de eso un poco de todo en general me ha gustado mucho es entretenido es un entretenido es una obra que está está bien me mola mucho la historia como como también el dibujo me ha gustado Blue Jeans de Antonio Satch y Zape Boy de Spaceman Project y ya sabéis que lo distribuye ECC y para terminar pues una revistilla una revistilla de terror que cada vez se están volviendo más comunes las revistas un segundo porque aquí David Leva ha dicho que mañana se casa vestido de enamor eso de verdad me lo creo perfectamente pues eso una revistilla que lo he dicho están volviendo a ver más publicaciones de este tipo sobre todo también para empezar a descubrir algunos no porque ya los conocemos aquí por ejemplo tenemos a Raúl a David Breña o sea a Braña perdón que ya son nombres que no suenan creo ya de otras historias pero por ejemplo la revista esta que publica el 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 sello editorial ¿cuál? Leviathan Leviathan que es también es de Italia es una editorial italiana que está empezando a llegar material suyo también bueno son autopublicaciones hace poco veía también que iba a haber un Verkami de Sergio Obleda que iba a recopilar historia de distintos autores está también Raúl creo por ahí estaba también Fernando Dañino y bueno una lista larga de autores que iban a publicar también historias cortas lo que si me he dado cuenta tío y es que es verdad que está volviendo lo de las revistas pero parece que nos hemos estancado en hacer revistas solo de terror de terror eso te iba a decir eso te iba a decir son historias cortas y al parecer la tónica en general de estas obras son de terror misterio criaturas vampiros hombres lobos toda esa vinculación pero bueno veremos si más adelante pues pueden pueden también sacar de otro tipo no sé de género no ir por ejemplo investigaciones historias cortas de otra gama de otro estilo o de humor o de antes cuando cogíamos una revista nos venía una aventura como que de repente nos venía nos venía el rancero por ahí o nos venía cada noche o cualquier quiero decir que molaba porque se complementaban eso y articulillos articulillos también sí a ver poco a poco pero bueno vamos a buen paso vamos a buen paso para volver a tener una cosilla así el punto bueno es eso que volvemos a tener publicaciones o revistas con historias cortas que lo he dicho muchas veces sirven para conocer a nuevos autores y otras pues para tener tal vez a los más conocidos también disfrutando de historias cortas suyas y no tener que esperar igual tal vez un año o dos a ver una publicación en este caso lo he dicho por así decirlo la cabeza de todo esto el que dirige y mueve todo esto es Jesús Jesús C. Gang que es el que dirige el sello Cat School Project que aparte tiene un libro también publicado de terror y esta sería la primera publicación de cómic que hacen este Dread Comics tiene si no me equivoco a ver si lo veo aquí concretamente son es que no sé si venía por aquí ocho historias a ver sí a ver uno dos tres seis ocho historias correcto ocho historias como decía ya ves la portada y dices pues terror no tiene más misterio es terror hay una por ejemplo la primera en la que vemos a una niña en la que vemos que pues muy bien no está porque está totalmente ensangrentada y aparece otro 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 señor que le falta un ojo y dices uy estos vivos igual no están y claro empiezan ahí un camino y va sobre todo el tema del miedo vale el punto de atención el centro de esa historia corta es el miedo el miedo a ciertas cosas y y oye una historia cortita pero que al final tiene un giro es una cosilla que también veníamos comentando o lo comentaba incluso un amiguete nuestro que también está haciendo historias cortas como Asconegi ¿no? que es difícil que dentro de seis páginas puedas tener margen a a sintetizar e incluso a dar un giro porque claro es que no es ni empatizado ni conoces a los personajes como para decir hostia a ver pero dentro de lo que caben estas historias están muy bien la verdad es que están muy 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 bien porque porque llegan a llegan a conectar en pocas páginas llegas a conectar y y esas dos o tres últimas páginas son por así decirlo el golpe de de realidad ¿no? por así decirlo la segunda historia por ejemplo tenemos a Raúl y es una historia pues de de marineros ¿vale? de gente que que se aventura a recorrer el mundo en el mar y también también tiene sus giros ahí con la gente que tiene atrapada en el barco y y resulta que pues muy bien de la cabeza no están eso historias cortillas en tono de terror luego también llega un punto en el que meten entre medias como un articulillo sobre Lovecraft porque evidentemente le gusta mucho el tema de Lovecraft y también pues hacen una historia corta relacionada con con Lovecraft aunque luego bueno veremos cosillas de vampiros veremos cosillas más más de otro corte de otro rollo como estas ¿no? es en blanco y negro la revista tiene ahí también el las tonalidades de grises no solo es blanco y negro también las tonalidades de grises y bueno está muy maja la verdad es un primer numerillo el precio son 10 eurillos y pues serán unas 64 páginas ya he anunciado un número 2 ya he anunciado por ahí tiene algún autor más que se va a sumar uno de ellos por ejemplo es Marquina y bueno por ahí tendremos también la convención a a Perse que estará rotulando esa historia y bueno veremos también a qué más gente se va sumando a este proyecto porque mola mola al menos la iniciativa y lo he dicho para conocer a nuevos autores y a gente que que dices oye pues mira merece también la pena conocer su trabajo poquito a poco coincidí por ejemplo con Jesús en Valencia estuvimos hablando ahí un ratillo y y a ver qué cosillas más van sacando también porque esto da da pie a continuar así que nada ahí queda ahí queda esta recomendación Dread Comics número uno en donde tenemos pues autores como Jesús C. Gann a Javier Mora a David Braña a Raúle a José Oliveros el sello es Cat School vale así que ahí tendremos más cosillas pues yo creo que esa era la última si no me equivoco y con eso cerrábamos ya ahí va ahí pues nada hasta aquí el apartado de recomendaciones creo que hemos llevado 12 o 13 títulos o sea que ya estaría ya estaría de hecho y nada ahora ya prepararnos bien ya prepararnos bien porque el domingo tenemos programa especial los 2500 en YouTube pues había que celebrarlo y lo vamos a celebrar pues hablando de un mítico de alguien que siempre sale su nombre aquí que es el señor Alan Moore el chacho así que preparados los 2500 especial Alan Moore como no podía ser de otra manera nos vamos a Northampton si nos vamos a que nos ponemos un sombrero o algo así con el bastón tenemos un invitado tenemos un invitado especial que tiene mucho que decir de Alan Moore que está teniendo el look Alan Moore también si se está transformando en Russell Bull antes ahí estaba con Montu si si pues nada chicos muchísimas gracias a los que habéis estado a los que estuviste y a los que estaréis muchísimas gracias señor George Michael como siempre muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente señor Germán son mucho constante con buzones y entre buzones y lámparas no me amargues ya la noche con lo tranquilo que estaba yo ahora sin trabajar nada fotos de persianas y fotos de de lámparas todo el rato así que nada pues muchísimas gracias nos vemos y preparados para el domingo que nos viene un programita intensito así que ahora sí que sí y tú ¿en quién confías? en Alamor en Iván en Iván hoy en Iván el domingo confiamos en Alamor ya confiamos en Alamor claro nos vemos chocuelos chao chao hasta luego Mundo Skrull ¿y tú? ¿en quién confías?